Hablemos del cuello camisero Esta es una prenda que aporta cierto volumen al cuello Funciona muy bien en cuellos largos, pero lo podemos usar en todo tipo de cuellos A excepción de cuellos demasiado cortos o anchos Hablemos de los cuellos de solapa clásicos, deportivos y de pico Esta es una prenda que aporta mucha esbeltez al cuello Por lo que es ideal en cuellos anchos o muy cortos Hablemos del cuello collar Este puede ser básico con volantes o con drapeado Podemos decir que este cuello nos da una sensación de amplitud Por lo que ópticamente ensancha la zona de los hombros Es por esto que debemos evitarlo en personas de gran volumen toráxico O de hombros muy anchos Favorece mucho a personas de hombros estrechos y de poco busto Hablemos de los cuellos drapeados Es importante decir que este tipo de cuello disimula el volumen en la zona de hombros y busto Por lo que es ideal en hombros anchos y en un busto voluminoso Hablemos de los cuellos plisados Este tipo de cuello aporta mucho volumen en la línea horizontal del cuerpo Por lo que debemos evitarlo en hombros anchos y en cuellos cortos o anchos Hablemos del cuello con volantes Este es un tipo de cuello que aporta mucho volumen Por lo que debemos evitarlo en hombros anchos y en cuellos anchos o cortos Hablemos de los cuellos fruncidos Esta es una prenda que hace un corte horizontal en la zona del cuello Por lo que aporta volumen Debemos evitarlo en cuellos cortos o anchos Hablemos del cuello smoking Esta es una prenda que visualmente achata Por lo que debemos evitarla en cuellos muy cortos En cuellos muy largos sí funcionará muy bien Hablemos del cuello médicis Este es un cuello que estiliza Por lo que se le da muy bien a la mayoría de las personas Por su amplitud no son recomendables en personas muy menudas O en cuellos muy cortos Hablemos del cuello mago o mandarín Este tipo de cuello ópticamente nos hace un corte a nivel horizontal Por lo que no es ideal para cuellos muy cortos o anchos Es recomendable para cuellos medios o cuellos muy largos Hablemos de cuello al 10 Este es otro tipo de prenda que nos crea ópticamente una división a nivel del cuello Por lo que no es ideal para personas de cuello corto o ancho Funcionará muy bien en cuellos medios o cuellos muy largos Y hasta aquí el tema de hoy Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube Activando la campana de notificaciones de nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza